Señoras y señores, comunidad del dique de Lensancho Sama, nos encontramos en esta tarde donde la empresa C-Board y la alcaldía de Santo Domingo Este unifican esfuerzos para llevar obras de bien social a esta humilde comunidad del dique. De inmediato pasamos a presentar nuestras autoridades, la encabeza nuestro alcalde del municipio de Santo Domingo Este, licenciado Juan de los Santos, nuestra vicealcaldesa Janet Medina El ingeniero Julio Rafael Medina, presidente de la delegación del Podia Provincia Santo Domingo Nos honra con su presencia también el ingeniero Lisandro Lember Barón, viceministro de Minas y Energía Así como también la empresa C-Board se hace representar por el licenciado Armando Rodríguez, vicepresidente ejecutivo de nuestra empresa y también le damos la cordial bienvenida a la comitiva que le acompaña. De inmediato vamos a pasar a presentar los ingenieros que estarán a cargo de las obras que se llevarán aquí en la comunidad del dique. Ellos son el ingeniero Ignacio Rico Mejía, versus Ana Cristina Cleco, arquitecto Diomedes Rivera, ingeniera Carlos Castillo, ingeniero Proilán Cabral y el ingeniero Juan Mateo. De inmediato vamos a solicitar y que pase a los micrófonos al licenciado Armando Rodríguez, vicepresidente ejecutivo de la empresa C-Board. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes al señor síndico, a la luce síndica, además a tu ayudada de municipales, al viceministro y los más distinguidos invitados. Buenas tardes a todos. Bienvenidos aquí, muy honrados de que se nos haya invitado a presenciar el inicio de estas obras que nuestra empresa ha aportado como parte del acuerdo para realizar el trabajo de el gasoducto desde la avenida Venezuela hasta nuestra empresa. Nos sentimos muy satisfechos de que el dinero que hubo que pagar para conseguir los derechos de uso de suero se estén usando directamente para obras que van a redondar el beneficio de la comunidad. Y queremos agradecerle al señor síndico y a todas las demás autoridades municipales el exquisito trato con que siempre nos han tratado. Muchas gracias. Buen las palabras del licenciado Armando Rodríguez, vicepresidente ejecutivo de la empresa C-Board. De inmediato invitamos a que pase aquí delante al regidor Oscar Amadís con las palabras de gracias y de bienvenida a todos ustedes. Saludos, buenas tardes a todos. Buenas tardes a nuestro alcalde Juan de Los Santos, a la vicealcaldesa de Anel, a los funcionarios, prensa y a todos aquí en esta comunidad, amigos y familia. Lo puedo decir de esta manera porque soy regidor de esta comunidad. De manera que le damos la gracia a la compañía de C-Board, a nuestro alcalde Juan de Los Santos, que siempre ha respondido a los trabajos de esta comunidad. Le puedo decir que me siento muy orgulloso de ser parte de esta gestión y ser regidor al lado del alcalde Juan de Los Santos. Pienso que de verdad ha hecho un gran trabajo en nuestro municipio. Le doy la gracia a él, a obra pública y a nuestro presidente Danilo Medina. Muchas gracias a todos. Las palabras del regidor Oscar Amadí. Y debemos de informarle que las obras que se estarán construyendo son la reconstrucción de piso en Callejón, Escalones y Baranda, en Cañada, Los Platanitos. Electrificación e iluminación en Sancho Sama, el Dique. Reconstrucción de canaleta, badén y multiuso, barrio Las Enfermeras. Reconstrucción de aceras y contene en el Sánchez, Talud. Así como también la construcción de canaleta tipo trapezoidal a cielo abierto en la Cañada, La Javilla. Y la reconstrucción de la Cañada del sector, el Dique. Como decíamos al inicio, dos empresas, la empresa C-Board y la alcaldía de Santo Domingo Este, unifican los esfuerzos para llevar obra de bien social a nuestras comunidades. Y solamente con la visión de un alcalde comprometido con su comunidad, todo eso es posible. Con ustedes, recibamos con un fuerte aplauso al licenciado Juan de los Santos, alcalde de Santo Domingo Este. Gracias. Buenas tardes. Nuestra vicealcaldesa, compañera Yanet Medina, honorable regidor de nuestro ayuntamiento, Oscar Amadí, al licenciado Armando Rodríguez, vicepresidente de la C-Board, a los funcionarios del ayuntamiento de Santo Domingo Este y de la C-Board, a los ingenieros y sobre todo también a la delegación del CODIA de la provincia de Santo Domingo, a los compañeros de labores, a los representantes de esta comunidad del dique, invitados especiales, amigos de la prensa. Buenas tardes, señoras y señores. Primero queremos agradecer a la empresa C-Board por el apoyo y la receptividad que ha tenido con el municipio de Santo Domingo Este y de manera particular con el sector del dique. Estas obras que se van a iniciar en el día de hoy fueron fruto de una aprobación que hizo el ayuntamiento de Santo Domingo Este a esta empresa para la instalación de un gaseoducto y por vía de consecuencia dentro de su programa de actividades sociales que lleva a cabo la empresa nos facilitó la ejecución de estas obras que sabemos van a beneficiar de manera positiva a los representantes de esta comunidad. El procedimiento que utilizamos fue precisamente usar al CODIA y la delegación de Santo Domingo para que a través de un concurso público seleccionáramos los ingenieros y arquitectos que iban a tener a cabo la ejecución de esas importantes obras. Por eso hoy tenemos aquí la presencia de los ingenieros que llevarán a cabo los trabajos que en el día de hoy quedarán iniciados y esperamos que las obras puedan estar concluidas en el tiempo que ha sido programado y al mismo tiempo con la calidad con que siempre se ha manejado el ayuntamiento de Santo Domingo Este. No tenemos la menor duda que con la presencia del presidente del CODIA en la delegación de aquí de la provincia de Santo Domingo y los representantes de esa institución darán fiel cumplimiento a la calidad con que deben ejecutarse esos trabajos. De manera pues que en nombre del Ayuntamiento de Santo Domingo Este queremos agradecer el apoyo que estamos recibiendo de la empresa CBOA de los representantes y líderes comunitarios de aquí del DIC porque pudieron ponerse de acuerdo para seleccionar las obras que beneficiarían de manera positiva a los ciudadanos de este importante sector del municipio de Santo Domingo Este. Y para finalizar también agradecer al Honorable Consejo de Regidores que se identificaron plenamente con el acuerdo que llevamos a cabo con esta empresa ya que lo que buscamos era soluciones comunitarias para las familias pobres y vulnerables que viven en esta demarcación. Así que felicitamos a la empresa CBOA, a los ingenieros que tendrán a cabo la ejecución de las mismas y también a los representantes de esta comunidad que desde el primer momento se involucraron en las diferentes reuniones y asambleas que se llevaron a cabo para que de manera conjunta seleccionáramos las obras que se iban a construir para beneficio de la comunidad. Así que muchas gracias a todos y esperamos vernos por aquí más adelante pero ya para inaugurar todas las cosas que estamos anunciando en el día de hoy. Muchas gracias. Fueron las palabras del Honorable Alcalde del municipio de Santo Domingo Este y de inmediato invitamos a nuestras autoridades a que pasen por favor cerca del puentecito para que den el Picasso de las obras que se llevarán a cabo. El Picasso estará a cargo del señor alcalde licenciado Juan de los Santos y el licenciado Armando Rodríguez, vicepresidente ejecutivo de la empresa CIPOA. Gracias. 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 Tiene quesadilla que tiene encima por atrás. Ahí está bien. Ahí está bien. Caminece. Caminece. A ver. Uno. Dos. Y tres. ¡Pum! Lo tiene. Pulgen, dime. De frente aquí. De frente aquí. Otra vez. Ahí. Pulgen, lo tiene. Otra vez. Otra vez. Vamos a hacer otra vez. Vamos a hacer otra vez. Vamos a hacer otra vez. El licenciado Juan de los Santos, el licenciado Armando Rodríguez, Daniel Picasso, el inicio de las obras que se estarán realizando en las comunidades ya mencionadas. Estas obras estarán siendo fiscalizadas por Ramón García. Mensaje ¿Cómo amarillas URSS? bending stuk Competitivo. Oh, gracias. Vengan por otra vez. PrimerosФátricos. Vasos a p目alarnos a C. Ir미. Ojo a las balOUs. Ojo a las balЖ intestina que se está puisando con la mano verdutil. Ya tengo tiempoacker. Pasadofficio. Espera gifts. Voy a hacer nada mejor seguir aquí debajo de las bal放uz. Vamos a dar Whichevería un platejín. Estaba inaugurando la obra que dijo la empresa Cibor, en nombre del licenciado Armando, conjuntamente con la alcaldía de la provincia de Santo Dominguez. Pero que empezamos a la jornada. ¿Ya? ¿Ya está? ¿Entonces qué pasa? Ahí hicimos una visita un sábado y nos sentamos con ustedes. Es de Bolívar. Entonces, don Fernando, yo estoy confundido porque hay una obra que dice que nosotros estábamos solicitando. Yo no sé si usted recuerda, don Fernando, la mayoría de los patamaños y de los escalones, que está intracitado. Entonces, hay una obra que pone calón en caché de tal, y yo quería saber si nosotros estábamos incluidos o no. Sí, esa está incluida. Ah, eso era lo que... Porque la contienda coger la inició... Esa es la más grande. Sí, sí. Justamente por eso, porque por ahí esto está. Por donde vive justamente el líder. El líder. Lo que tiene que hacer es mantenerse activos, porque después que nosotros salgamos de todo este... Sí, sí, está muy profesional. Vamos a hacer alguna cosa puntual. Exacto. Y que sea en el centro de nosotros, allá que sea, porque allá es la parte fundamental.